Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partida de The Ator Alive 5 Está gratis en la Playstation 4, así que no sé que estáis esperando para ir a pedirlo o comprarlo O comprarlo gratis a 0€, o sea, está cojonudo, es un free to play Así que vamos a intentar enseñaros un poquito la primera partidilla que voy a hacer Voy a ver como me sale, que no soy de juegos de lucha desde el último Street Fighter O sea, desde el último, desde el maldito primero Pero bueno, vamos a darle leñita al mono Bueno, ya habéis visto que he jugado al Killer Instinct Al Killer Instinct, no, al Mortal Kombat Vale, vamos a darle aquí leña al mono Y esto sí que es un juego de lucha, maldita sea, tío, con los botones Con los malditos botones, la verdad es que los controles están muy bien Vaya castaña que se pega a la socia Perfecto Y le vacilo, tío, es que yo soy... Con esto estoy muy malo, tío Pero bueno, aquí tenemos el... Venga, venga, madre mía Madre mía, se la ha llevado Se la ha llevado, pues la verdad es que Hostia, tío, he visto que hay incluso un mod para PC En los que puedes desnudar a las jugadoras O sea, esto sería brutal Necesitamos desnudar a las jugadoras desde AdoraLive Tío, maldita sea ¡Oh, se le ven las bragucas! ¡Madre mía, qué guarrilla! ¡Qué guarrilla! Me estaba dejando... Pero es que claro, a ver, me estoy desconcentrando Es normal, vamos a pegarle un par de guarrazos bien dados Porque es que la tía, claro Me pega un par de hostias y se le ven las bragas Y me desconcentra, maldita sea Vale, vamos a darle Venga, perfecto Se lo ha llevado Perfecto Toma Madre mía He ganado Bueno, no, no voy a alargar demasiado el gameplay Vamos a hacerlo lo más cortito posible Pero la verdad es que... ¡Uh! El papá no es... Mira lo que yo y este Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Te vas a llevar una tunda de hostia Que lo vas a flipar Venga, perfecto Madre mía, tío Pues la verdad es que los controles están muy bien Ya sabéis que yo soy un tío de botones Que con el tema de táctil no me va Como os dije en el último partido de Mortal Kombat Pero, bueno Madre mía, vaya pana me está pegando Me están llamando al teléfono en modo vibración Vosotros no lo oís Pero me están llamando Vamos a intentar silenciarlo ahora en breve Un segundito Que se lo lleve Vamos a darle leñita, leñita de la buena Madre mía, lo estamos electrificando y todo Madre mía, vaya castaña se está pegando Hostia, Pedrín Venga, Paco, ¿qué dices? ¡Eh, eh, 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 eh Eh, eh, a mí no, eh A mí no Vale De momento hemos ganado la partida A ver, no está mal Ya os digo que no soy de juegos de lucha Yo ahora mismo en 5 minutos prácticamente Vamos a coger el mando Todo loco que estoy ¡Hostia! ¡Michael Jackson! ¡Michael Jackson! Estás vivo y en negro De nuevo Y sin pelo, tío Como yo Vale, vale Este me va a pegar una tunda de palos Que me va a dejar fino ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué dices? Es que me está haciendo el Moonwalker aquí El colega del Moonwalker Bueno, va, pana me está metiendo el colega Madre mía, madre mía Vale, perfecto Yo pensaba que era Al principio lo pensaba que era muy fácil Pero la verdad es que Eh, 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 tío No, no, no Seas violenta Bueno, ahora lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Porque me ha reventado el culo Yo creo Vamos a intentar darle un poco más A ver Dale, 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 dale Pero bueno, lo que os digo Que lo vamos a ir dejando aquí Madre mía Me está reventando el culo, tío Pero de una manera Ni lo estáis viendo Entonces Lo que os digo siempre Ya sabéis Que si os ha gustado el vídeo O si os gusta El Moonwalker Tío, no me hagas el maldito Moonwalker Mamón Que si os ha gustado el vídeo Pues darle un me gusta En favoritos Vamos a acabarlo aquí Y pase lo que pase Madre mía Vaya paliza Me está pegando el colega Vale Y encima me revienta Bueno, que si os ha gustado el vídeo Maldita sea Me gusta, favoritos Seguiremos jugando Si os gusta el vídeo Nos vemos en el próximo gameplay Pondremos musiquita aquí de fondo La mar de chula Un saludete Y descargaros el juego Que está gratis Corred, corred